Cosas que tienes que saber antes de ver Doctor Strange en el multiverso de la locura. En su serie, Loki confirma el multiverso, y que también hay distintas variantes de algunos personajes. Junto con Sylvie, destruyen a una variante de Kang el Conquistador, provocando que el multiverso se raje. En la serie What If, en un comienzo pensamos que no se relacionan entre ellos, pero al finalizar la serie nos damos cuenta que todo se junta en una trama bastante más compleja de lo que pensábamos. En la serie WandaVision, Wanda crea una realidad en donde Vision está vivo y tienen dos hijos. Vemos como Monica Rambeau adquiere sus poderes, y finalmente Wanda pierde todo. Pero se queda con el libro Dark Hole, que al parecer la corrompe. Y finalmente, en Spider-Man No Way Home, vemos como Doctor Strange, en un acto muy irresponsable, ayuda a Peter a que todos olviden que él es Spider-Man, cosa que sale rotundamente mal. Es así como esta nueva película de Doctor Strange se va a tratar de la locura que queda en el multiverso después de lo que hemos conversado, y se siente como un paso gigante en la historia del MCU.